Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, vídeos cortos de Binance sobre dudas concretas, rápido y sencillo. Hoy hablamos de Binance por 3, ¿qué significa? ¿Y para qué se usa? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Esto básicamente quiere decir que es un apalancamiento, es decir, que por cada 10 euros o 10 dólares que vosotros pongáis, Binance o lo multiplica por 3, es decir, que si tú juegas con 10 dólares, realmente estás jugando con 30 con el resto prestado, ¿vale? ¿Qué pasa si sube? Pues perfecto, porque si sube, en vez de, si sube la criptomoneda que vale 10 dólares al doble, ¿vale? A 20 dólares, si fuera con spot estaría ganando 10 dólares de beneficio. Pero hacerlo con apalancamiento es un por 3, entonces no estáis ganando 10 dólares de beneficio, sino que estaréis ganando, pues a lo mejor, 30 dólares de beneficio, ¿vale? Pero claro, esto también tiene el caso contrario, y es que si baja, que es cuando viene los problemas, también es una caída de un por 3. Entonces, lo que suele hacer Binance es que usa vuestros 10 dólares para poder cubrir la pérdida. Es decir, que se hace una bajada rápida cuando se gaste vuestros 10 dólares, que se gastará más rápido que se fuera en spot, automáticamente os cierra la operación y habéis perdido los 10 dólares. Más que nada, lo cierra automáticamente para no entrar en campo negativo y que tengáis deudas con bienes, ¿vale? Entonces, esto hay que estar muy seguro y si queréis realmente aprender bien cómo funciona, lo mejor es que practiquéis con muy pequeña cantidad, que olvidéis muchos tutoriales por YouTube de cómo hacer trading y poco más. Esto a base de pruebas se aprende. Pero ya os digo, lo más probable al principio sobre todo es que perdáis dinero, ¿vale? Ya que los movimientos son muy rápidos y ya digo, esto es un por 3, pues si es un por 5 o un por 10, pues imaginaos, lo mismo, las ganancias se multiplican pero las pérdidas vienen mucho más rápidas, ¿vale? Un saludo.